buenos días buenas tardes buenas noches buenas en general vaya pelos me da estoy raro en mí no tener la cresta echada pero hoy me levanté así si os hiciera una pregunta referente motor obviamente y os dijera para vosotros cuál es la prueba motociclista más dura del planeta nos vendría la cabeza isla de man cualquier tt urbano moto gp super bikes pero yo me quedo con el dakar desde pequeño siempre me gustó ver el dakar y ver esas auténticas monstruosidades de moto surcando las dunas y combatiendo contra un montón de cosas navegación piedras pinchazos caídas y la verdad que es de las pruebas que más me gustan en el mundo yo quiero que llegue la navidad porque sé que va a llegar el dakar y porque os hablo de todo esto porque tenemos un piloto gallego patrio ahí dándolo todo que es frank gómez y si ya la prueba es dura d por sí por la arena por las dunas por la navegación por todo lo que implica el dakar imaginaros hacerla en una moto cien por cien eléctrica como innovación contra otros ciertos equipos con motos eléctricas y acabar sobre todo acabar porque ya no es ganar el dakar si no es acabar pues con este vídeo pues quería presentaros a frank gómez y a david de traileando galicia que lo podéis buscar en instagram y en facebook que es el corresponsal que se lleva a frank en ahí en el dakar en arabia que le está cubriendo todo el reportaje de cómo lleva el dakar y demás os lo presento y esperemos que cuando llegue con el dakar y si llegue con él con la estatuilla ahí hacerle una gran entrevista pero de momento os lo voy presentando aquí os lo dejo hola muy buenas soy frank gómez de carballo la coruña más concretamente de la costa de la morte me conocen y bueno estoy ya llevo ocho con este dakar que estamos llevo ocho participaciones empecé en áfrica en el año 2000 donde hice cinco dacares de los cuales el remate acabé 2 nosotros fueron por los abandonos fueron por rotura de motor y después he corrido también en sudamérica dos ediciones las cuales acabé las dos y ahora estamos en el tercer continente que es en asia y pues estamos empezando con buen pie estamos entre las primeras motos y bueno intentando llevar este objetivo hasta esta meta y sería para nosotros un premio el ya sólo con llegar con la moto eléctrica a meter sería un éxito pero ahora nos vemos un poco pues en las primeras posiciones y también la parte deportiva tira y vamos a intentar bueno si podemos ganar sería un éxito rotundo y si no pues tampoco pasa nada cuántos equipos hay participando frank bueno en total hay diez equipos y motos somos seis son dos equipos de fábrica uno es leopard con tres pilotos son dos chinos y un francés y el otro es el equipo taffita donde van los dos italianos donde estamos compitiendo una moto hecha en barcelona la white bike que que fabricada por john puts y la verdad es que está teniendo estamos teniendo un éxito bueno la gente no no se lo cree mucho porque es una moto de garaje bien hecha toda fabricada en titanio con con muchos cuatro años modificando piezas y al final pues la moto está muy bien hecha y bueno lo que quizás el único hándicap sea la batería llevamos una moto quizás la más pesada pero fuera de la parte ciclo que está muy bien hecha con titanio y buenas suspensiones la batería así que nos lastra estamos pues pesa un poco más de 200 kilos y en las zonas de dunas ahí es donde donde más difícil nos cuesta pues tenemos una caída levantarla desclavarla de la arena eso es muy fatigado por el resto bueno estamos en ahora mismo en el séptimo día esperando unas bonificaciones ahora no sabemos si estamos en qué puesto estamos pero llevamos una etapa de menos ayer estábamos a dos puntos del líder y en media hora sabremos un poquito cómo estamos pero bueno contentos estamos delante y ilusionados todo el equipo con llegar al final bueno pues ahí tenéis a frank en estado puro es una gran presentación ese vídeo llegado desde las tierras árabes era yo con esto no gano nada no saco nada lo único que saco es que pues un piloto patrio gallego esté dándolo todo por las por las dunas y con un proyecto pues súper interesante con la moto eléctrica que no es otro escollo más para otra dificultad más añadida a acabar un dakar con el tema de baterías nada espero que lo sigáis en redes sociales y que el proyecto que tiene es muy interesante ni nada esperemos que cuando se venga de dakar lo tengamos aquí en una gran entrevista así que ya sabéis darle a seguir y gas nómadas espero que os haya gustado este mini vídeo muy buenos días hoy le vamos a mandar un saludo a nuestros amigos de nómadas moteros sí señor nómadas desde aquí de arabia saudí un saludo enorme gracias por ese apoyo vamos a ir dando gas o vatios hasta el final